Quiero bailar un sol Quiero bailar un sol Quiero bailar como Pancho, el marido de Tomazán Quiero bailar como Pancho, el marido de Tomazán Que siempre forma en la casa un tremendo zafarrancho ¿Quién me toca un sol? No, tú, no, quiero bailar un sol ¿Quién me toca un sol? No, tú, no, quiero bailar un sol Una linda quinceañera se puso a bailar un sol Una linda quinceañera se puso a bailar un sol Y mató del corazón a una muchedumbre entera ¿Quién me toca un sol? No, tú, no, quiero bailar un sol ¿Quién me toca un sol? No, tú, no, quiero bailar un sol El sol tiene la delicia de la cintura caliente El sol tiene la delicia de la cintura caliente Y hace gozar a la gente con una tierna malicia ¿Quién me toca un sol? No, tú, no, quiero bailar un sol ¿Quién me toca un sol? No, tú, no, quiero bailar un sol ¿Quién me toca un sol? No, tú, no, quiero bailar un sol ¿Quién me toca un sol? No, tú, no, quiero bailar un sol ¿Quién me toca un sol? No, tú, no, quiero bailar un sol ¿Quién me toca un sol? No, tú, no, quiero bailar un sol ¿Quién me toca un sol? Ay, ¿Quién me toca un sol? ¿Quién me toca un sol? Cosa buena Quiero bailar un sol Quiero bailar un sol Con una negra rica en mi tierra ¿Quién me toca un sol? Ay, ¿Quién me toca un sol? Que yo tengo clave en las penas Quiero bailar un sol Quiero bailar un sol Como lo bailan Cuco y Llerena ¿Quién me toca un sol? Ay, ¿Quién me toca un sol? Pa' que se me alivien las penas Quiero bailar un sol Quiero bailar un sol Quiero bailarlo con Roselena ¿Quién me toca un sol? Ay, ¿Quién me toca un sol? Quiero bailar un sol Quiero bailar un son ¿Quién me toca un son? ¿Quién me toca un son? Quiero bailar un son